Shogun ha sido la gran triunfadora de la 76 edición de los premios Emmy, los galardones más codiciados en el mundo de la televisión. La serie ambientada en el Japón feudal, que partía como máxima favorita con 25 nominaciones, de las cuales ya salzó con 14 premios Emmy técnicos, ha confirmado su triunfo con otros cuatro galardones principales, incluyendo mejor serie dramática. De ver, ha roto su propio récord de 10 premios para una comedia con una sola temporada que había logrado el año pasado con sus 11 trofeos de esta edición, incluyendo mejor dirección para su creador, Christopher Storer, mejor actriz de reparto para Lisa Colón, mejor actor de reparto para Evan Moss y mejor actor principal para su protagonista, Jeremy Allen White. Aunque todo apuntaba que la gran noche de The Bear continuaría hasta el final y la gran sorpresa ha llegado cuando la serie Hacks se ha hecho con el Emmy a Mejor Comedia. No ha habido sorpresas en la categoría de drama donde Shogun ha logrado cuatro victorias, incluida la de Mejor Serie Dramática, convirtiéndose en la primera producción en habla no inglesa en lograr este premio. En las miniseries el triunfo ha sido para Mi Reno de Peluche, la producción creada y protagonizada por Richard Gadd, basada en su propia historia real, que salzó con cuatro premios entre ellos el de Mejor Serie Limitada o Antológica.